This is the remix Esto es Ducati, baby I'm Derek the director Bienvenidos Sube Tus ojos son como un cañón Que apuntan directo a mi ego Pero no importa que diga la gente Yo voy a quemarme en tu juego Tú tocas de la pasión que hay en mí Y ahora yo no puedo vivir sin ti Es lo que hay Que me queda así Me siento bien dentro de ti Cuando suspiras lento Aceleras mi respiración Y yo no pierdo el tiempo Me olvido del mundo, me olvido de mí Y tengo cabeza solo para ti Así que ahora baila Ven baila Ahora baila metena Camina en motela Ahora baila me lady Que tú estás tan buena Ahora baila me sexy Ven no tegas pena Ahora baila me mami La música suena Ahora baila me nena Camina en motela Ahora baila me lady Que tú estás tan buena Ahora baila me sexy Ven no tegas pena Ahora baila me nena Ahora baila me mami La música suena Cuando tú bailas Pones a la gente con piel de gallina La más sensual La que crea adicción Como la nicotina Las perras te envidian Porque todo te combina Vente conmigo Vente pa' acá Que tú me fascina Baila moreno Te ves tan bonita Con tu piel canela Que somos adultos Sabes lo que quiero Somos chiquillos de escuela Baila que te quiero ver Moviendo tu coleta como pez Y si terminamos en sex Mañana ya seremos sex Wow Que la guy Es el bambino Eche tu gueri Checa lo que yo cocino Pull up Deja lo que el traje suene Bill and her nene Mis platas de platino Con beanie And when you get in Yo suelto flow Siente el tempo Esto si es reggaeton Siente el verano Con esta calor Nos vamos de viaje Y un jet va acabó Y toda la gente Baila en mi avión El damn it's that I got my phone On airplane mode Es un paraíso Es mi destino Subimos a otro piso Otro nivel Yeah Deja que tu sientas el air La sola pasando Y el viento por tu ear Todas las visiones Para mi es muy clear It's a movie And a table full of bosses here Báblame nena Camina y modela Ahora báblame lady Que tu estas tan buena Ahora báblame sexy Ven no tengas pena Ahora báblame mami La musica suena Ahora 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 La música suena 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 Iñal